No, sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llevarte Mi vida sin ti se ha convertido en mi infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no entiende que le hace daño Aparte tanto no comprende que lo has olvidado Sigue aterrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios aunque le hace daño Que sigue amando y vuelvo mucho más que ayer Mucho más que ayer Sinceramente no he logrado olvidarte Te extraño mucho y no he dejado de llorarte Y vivir sin ti se ha convertido en mi infierno No, sinceramente eres más que indispensable No hago otra cosa nada más que recordarte Y ya no sé qué puedo hacer para olvidarte Y es que tengo un corazón tan necio Que no comprende, que no comprende que lo has olvidado Que no comprende, que no entiende que le hace daño Aparte tanto no comprende que lo has olvidado Sigue aterrado a tu recuerdo y a tu amor Y es que tengo un corazón tan necio Que vive preso a las caricias de tus lindas manos A luz de beso de tus labios aunque le hace daño Que sigue amando y vuelvo mucho más que ayer Mucho más que ayer